Y aquí tenemos a la última pareja de este grupo, porque Elena, Eliknik y Ruslan, que sigan sin, cierran el grupo 3. Aún teniendo una calidad de patinaje muy buena, es verdad que como es su primera competición juntos, es el primer año juntos, pues tienen que entrar en el ranking. Bien, hasta ahora ambos habían patinado con diferentes parejas, Elena con Nikita Kachalapov y Ruslan Zikansin con Victoria Sunitsina. Luego los veremos ambos, pero este es el primer europeo. Tuvimos la oportunidad de verles en la final del Grand Prix de Barcelona y acabaron sextos. Pero bueno, esta pareja tiene que demostrar un nivel muy alto, porque Andupo son muy, muy buenos patinadores. ¡Qué presión hacen! 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 ¡Gracias! Música Lo que les ha faltado era con penetración y competición juntos y nunca me puedo olvidar cada vez que salen Elena, Ilinik y Ruslan sigan sin de Antonio Najarro, el director del Ballet Nacional que tanto ha hecho durante este verano pasado por todas estas parejas y que en concreto ha coreografiado este programa corto de Elena y Ruslan Si no para muchos patinadores el coger ese punto el ritmo de las danzas, el ritmo de los pasodobles sería muy difícil para muchos patinadores están muy alejados de ese ritmo Quizá los latinos, los españoles, los franceses, los italianos por cercanía geográfica les pueden resultar un poco más parecidos lo hayan visto más veces pero hay otras parejas como pueden ser estos que están alejadísimos y este verano Elena y Ruslan han estado con Antonio Najarro y les ha enseñado y se nota mucho cuando hay un experto enseñándoles este tipo de detalles por ejemplo ese de la falda en fin, pequeños detalles que a veces nos surgen y que evidentemente con un experto al lado te lo facilita también he estado con el equipo español con los franceses con Gabriela Papadakis, Guillaume Sisegon que trabajo tan bueno han hecho han tenido esta temporada 64 con 12 han tenido que empezar de cero los Twigles ellos son primeras figuras, primeras espadas nos faltaba la sincronización y la armonía de esos dos patinajes, el de ella y el de él y desde luego a medida que transcurre la temporada lo están consiguiendo qué guiños de ella que estén en este grupo no es consecuencia sino de la falta de competición juntos y de ranking en la ISU porque esta es una pareja que tiene que estar por atrás fíjense la nota 69-94 les han superado a los polacos por 18 puntos pero claro, esta es una nota de último grupo o de penúltimo grupo es donde ellos deberían estar evidentemente con ellos ahora se marca la diferencia porque es una pareja que tiene que estar más abajo evidentemente